Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estas conversaciones con el Tarot. Y hoy vamos a ver qué es lo que el Tarot nos quiere comentar o nos quiere hacer ver o reflexionar con esta carta que nos ha aparecido, la estrella. Si observamos la carta, vemos que aparece una mujer desnuda, tiene un pie en el agua y la rodilla de la otra pierna en tierra. Hay una conexión entre el agua, o sea las emociones, y lo material, la tierra. Observamos que hay una estrella en la parte alta, una estrella grande, y después alrededor hay estrellas pequeñas e incluso hay un pajarito aquí atrás. Características de la estrella. La estrella, como su propio nombre indica, representa algo que brilla, algo que brilla en el universo y que atrae nuestra atención. Entonces, cuando esta carta aparece, de alguna forma hemos encontrado un lugar en el que digamos que estamos brillando, como esa estrella en el universo. Entonces, características de esta carta me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, que la mujer está desnuda. Cuando alguien está desnudo, muchísimas veces, o cuando estamos desnudos, nos sentimos vulnerables ante la mirada de los demás. Pero en este caso la estrella no se siente vulnerable de ninguna forma. Se siente cómoda en su desnudez, no necesita ropa, no necesita ningún tipo de protección, como una armadura, como unas vestimentas que la protejan de las miradas de los demás. Al contrario, se siente cómoda en su cuerpo, se siente cómoda en su forma de ser, en su forma de actuar. Cuando esta carta aparece, si tenemos en cuenta que aparece después de la torre. Esta carta, si observamos aquí arriba, es el número 17, y el número anterior es el 16, que es la torre. Cuando esta carta aparece, venimos de un tiempo complicado, donde hemos tenido que pasar situaciones de cambio brusco, o emocionalmente muy intensas. Entonces, esta carta nos hace ver la serenidad del momento, el haber pasado todas esas situaciones, nos ha aportado una mirada diferente sobre nuestra vida. Entonces, encontramos una serenidad que puede parecer engañosa desde lo que la carta aparece. Parece una carta muy tranquila, pero esa tranquilidad viene precedida por muchas batallas. Entonces, digamos que cuando esta carta aparece, he encontrado ese punto, he encontrado mi sitio. He encontrado un sitio donde, a pesar de haber pasado por muchas circunstancias difíciles, y las que puedan venir, he encontrado la serenidad suficiente, o he conectado mis emociones con mi cuerpo también. Eso quiere decir esto, la rodilla en tierra, el pie en el agua. He conectado esas emociones, he conectado mi cuerpo con mis emociones, de forma que hay un equilibrio. Esta carta también tiene sus pequeños, digamos, sus pequeños bloqueos. Por ejemplo, este pajarito que está aquí atrás. Es recordarnos que incluso en los momentos de serenidad, siempre hay, siempre puede haber situaciones que nos produzcan miedo, que no podamos controlar, y digamos que ese pajarito que está ahí viene a recordarnos eso. Pero la carta nos da la serenidad suficiente para darnos cuenta que incluso ante esos miedos que están ahí detrás de nosotros, o los que puedan venir, si los afrontamos desde esta serenidad, desde saber que todo momento en la vida, si es feliz o si es desgraciado, es pasajero. Por eso recordar que yo soy senderista, por ejemplo, me encanta hacer senderismo. Y aquí donde vivo, en esta isla, en Gran Canaria, tenemos unas cumbres y unos barrancos. Entonces, cuando estamos en el barranco, recordar que tenemos que subir a la cumbre, y cuando estamos en la cumbre, recordar que tenemos que bajar al barranco. Entonces, ni la cumbre es eterna, ni el barranco tampoco. Entonces, siempre encontrar, esta carta nos dice que en el equilibrio tendremos la fuerza necesaria para solventar tanto la cumbre como el barranco. Muchas gracias a todos por su atención, encantada de volver a estar con ustedes, y espero que esta estrella les guíe, a mí, que soy la que saco las cartas, me ha guiado. Muchísimas gracias y buen día. Gracias.